Me he visitado, me encuentro un señor Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino, queremos seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es más que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Y sabes que hoy el mundo es la peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez ¡Vamos!